Música Queremos que la reza canta el chico de esta noche Quiero decir que la reza no me da gusto bebe Y no me salgas que todavía me quieres Que no se pierdas, que te hago falta Y no me preguntas que por qué me quería amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa porque contigo Si olvidas que te recuerdo Según tu boca me falta nada más Cuando lo único que hice fue quedarme Quiero decir que la reza no te miran como antes Quiero decir que la reza no te miran como antes Según tu boca no te miran como antes Quiero decir que la reza no te miran como antes Quiero decir que la reza no te miran como antes Y tu de verdad con que algo me faltaba Más descubrí con tu altitud que al fin le cuentas A mi nada me falta Que lo hago Que Bigים No te miran como antes ¿NO? No te miran como antes En su boca no te miran como antes ¡Vamos! ¡Vamos!